Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos de regreso a mi canal. Y en esta ocasión estoy tratando de encontrar en esta zona de por acá, donde estoy en estos momentos, unas fotografías. Bueno, que yo pueda tomar algún escenario de cosas, de objetos o lo que sea que me ayude a tomar unas fotografías. Y así que, pues, acompáñenme. Vamos a ver qué podemos encontrar por acá. Pues, muy bien chicos, en esta ocasión ahora estoy en el CCU de la UAP. No sé si alcanzan a ver ahí. Bueno, en el fondo se ve. Pero de la misma manera lo que estaba continuando ayer, acerca de tomar fotos, encontrar unos buenos escenarios, algunas imágenes o situaciones interesantes que pudiera retratar, aprovechando el que estoy acá, ¿no? Entonces, ayer estuve en lo que es el Jardín Analco, allá en el Boulevard 5 de Mayo. Pero en esta ocasión, pues, estoy por acá. Así que, pues, vamos a ver qué podemos encontrarnos. Es interesante. Bueno, encontré alguna que otra, bueno, escenario. Más que nada foto, iba a decir foto, pero no. Encontré uno que otro escenario y momento interesante por allá atrás. Pero, bueno, voy a seguir buscando. Quizá esta que está por aquí, esta escena con la luz que me proyecta desde arriba, puede ser una interesante captura. Y, pues, por allá al fondo también, aunque no se ve porque está demasiada la luz. Y, obviamente, tengo que ajustar la exposición. Pero, pues, en algún momento llegaré allá y les estaré mostrando qué podría encontrar de interesante en aquel pasillo. Pues, también retraté lo que sería una perspectiva hacia el fondo, digamos, hacia esa dirección. Tratando de enfocar lo más que podía en la profundidad, un poquito sobre las luz y sombras, perdón. Y tratando de capturar lo que sería un buen momento en un ángulo que sería desde el piso. Me parece que ese era el nadir contra picado. No, el contra picado sería como desde abajo hacia arriba, picado de ahí arriba hacia abajo. Pero, voy a ver qué más puedo encontrar por aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, ya retraté lo que sería reflejos. Ya retraté lo que serían profundidad, líneas, luz y sombra. ¿Qué más? Entonces, nadir, picado contra picado. No recuerdo qué otra cuestión tenía que retratar por allí, pero estaré al pendiente de eso en algunos momentos. A veces es tan difícil poder tener una buena inspiración. Bueno, sobre todo, que son elementos naturales, combinarlos con algunos elementos artificiales, naturaleza, urbanismo, lo que sea, puede ser bueno. Pero voy a continuar viendo qué más puedo retratar. Algo que me está faltando mucho, sobre todo, es la fotografía de marco. Algo que marque una escena que se pueda marcar y que sea un marco natural o un artificial. Así que voy a ver si puedo encontrar algo por aquí. ¡Gracias! Bueno, aquí en este... digamos en esta explanada, tenemos muy poca inspiración, pocos elementos, pero aquí hay un mural, digamos que de Green Garden, o muros verdes, que les llaman actualmente, que se ve justo allí. ¿Ok? Espero que lo alcancen a ver bien. Ese que está justo atrás, bien. Trataré de ver si puedo tomar una buena foto de ello. Y mientras, pues, les voy a contar acerca de lo que es la perspectiva que quiero lograr. Es prácticamente enfocar lo que es la primera escena y dejar desenfocada lo que sería la segunda escena o el background. Así que voy a ver si puedo tener una buena toma con eso. Y ahora, siguiendo con el recorrido y como les estaba explicando acerca de lo que son los planos y los ángulos, pues, prácticamente, creo que ya he tomado casi todo tipo de ángulos y casi todo tipo de planos, a excepción de lo que es el marco. Y estoy tratando, estoy continuando la búsqueda para lo que es este tipo de marco. Fotografía de marco, un marco natural o un artificial que me marque lo que es una escena. Y esa escena, pues, tiene que ser una interesante composición de elementos. Así que, pues, nada, voy a seguir con la búsqueda por acá. Y, pues, como les comentaba, este vlog, más que nada, es acerca de fotografía. Estoy en la materia de fotografía y, pues, como obviamente su nombre lo indica, hay que tomar muchas fotos. Pero, digamos que he aprendido un poco acerca de qué es lo que hace a una fotografía de calidad. Y cómo es que esos elementos se podrían conjuntar para que una fotografía, pues, sea algo que transmita una emoción, algo que transmita un sentimiento. Y eso es lo que estoy tratando de plasmar en las fotografías que yo hago. Afortunadamente, pues, hoy me encontré con este gran sitio que, como les dije, a lo mejor la mayoría ya lo conocían. Pero yo estaba un poquito exento de esta zona, ya que no es una zona que acostumbro mucho a frecuentar. Pero hay algo que sí me podría mucho inspirar. Considero que la fotografía es una forma de expresión, al igual que el video, al igual que la música. Y en cuanto a la fotografía, hay muchos momentos históricos, ¿saben? Bueno, como un pequeño intro, la fotografía al principio, pues, era una cuestión que era simplemente para personas que pudieran pagar por ese tipo de fotografías. Ahora, estoy haciendo demasiado viento y ojalá que puedan escuchar algo de lo que estoy diciendo. Y no sea un audio perdido, ya que en este momento no cuento con el micrófono de su lapa, ni mucho menos el condensador. Pero ojalá y pueda grabarse y quedar plasmado bien el audio. Pues, bueno, ya tomamos lo que es la fotografía en cuanto a lo que es esta explanada. Y hacia el auditorio que está allá. Bueno, próximamente ese es el auditorio donde voy a tener que venir a recibir un título. Sí, exactamente. Apenas a recibir el título. Pero les estaba comentando acerca de la fotografía, que es una cuestión que la mayoría en el pasado no podía darse el lujo de tener. Era algo que solamente las personas con dinero podían costearse. Y en la actualidad la mayoría puede tener acceso a este tipo de, pues, tomar fotos, grabar videos, plasmar sus imágenes y hacer una representación de estos elementos. Pero una buena fotografía realmente es la que te incita a tener ese acercamiento con el momento que se plasmo. Y eso es lo más interesante y lo más cool de toda la cuestión de por qué se hace una foto. Y qué es lo que hace una foto, una muy buena foto. Y lo que hace una foto, una normal. Más adelante les voy a platicar cómo es que ustedes en cuestión de fotografía pueden generar de alguna manera ingresos al momento de venderlas. Yo creo que la mayoría ya, pues, se ha planteado esa idea por su mente. Si no es que se la ha planteado, se las voy a comentar más adelante. Pero de igual manera se los quiero dejar en el próximo video. Cómo generar ingresos a través de lo que es la fotografía y sobre todo la fotografía de stock. Así que nada chicos, pues yo creo que hasta el momento voy a dejar por acá el video. Espero que les haya gustado el vlog de fotos. Y solo recordarles que si les ha gustado, por favor, suscríbanse, denle like. Y nos estamos viendo en el próximo video vlog. Cuídense chicos, hasta luego. Chau.